hola hola amigos qué tal estáis espero que muy muy bien mi nombre es rosa angélica en el día de hoy vamos a tejer tejeremos estos cuadrados como ves aquí que se llaman cuadrado grande o de la abuela son muy fáciles de hacer y con ellos podemos hacer muchos proyectos como mantas cojines podemos hacer bufandas agarraderas de olla bueno infinidades de proyectos es súper fácil de hacer es un tejido muy vistoso muy bonito a mí me ha encantado mucho este proyecto hacerlo y bueno espero que a ti también te guste y que te sea de utilidad y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te pierdas el paso a paso si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte en el botoncito rojo activar la campanita y compartir el vídeo una vez lo hayas visto y regalarme un like si te ha gustado claro bueno te dejo muchos besos y nos ponemos manos a la obra amigos para hacer nuestro proyecto de los cuadraditos vamos a utilizar hilo de lana en este caso el color es el número 62 por si te interesa y la aguja el fabricante nos sugiere que utilicemos la número 4 aunque yo voy a utilizar la número 5 vamos a necesitar también una aguja lanera y tijera y bueno nos ponemos a trabajar amigos para hacer nuestro cuadrado granny o de la abuela primero vamos a tejer cinco puntos una cadeneta de cinco puntos vamos a hacer primero una orejita tomamos el hilo de esta manera coge la aguja y le das vuelta hasta que se te forme esta y coges hilo y te quedará ya aquí el primero bueno pues vamos a hacer los cinco puntos uno vamos a hacerlo flojito vale tomarás el primer punto que es este y introducirás la aguja ahí tomas hilo y hacemos este punto deslizado se te formará este circulito que ahí es que vamos a trabajar vamos a subir hacia arriba tres puntos 1 2 y 3 vamos a trabajar con varetas esta será nuestra primera vareta vamos a tomar hilo e introducimos la aguja en el agujero del círculo nos quedarán aquí tres argollitas ves y ahora 4 y vamos a tirar hasta que se nos queden dos tomamos hilo de nuevo y nos queda uno aquí ya tenemos 2 vamos a hacer grupos de tres varetas tomamos hilo entramos en el agujero del círculo nos quedarán 3 2 1 ya tenemos nuestras primeras tres varetas nuestro primer grupo de 3 haremos 4 grupos y para separarlos entre sí vamos a hacer dos puntos vamos a hacer la separación aquí con dos puntos 1 y 2 tomamos hilo metemos en el agujero del círculo y vamos hacia arriba 3 4 2 1 y hemos hecho aquí nuestra primera vareta del segundo grupo hacemos lo mismo 3 4 2 1 aquí y hacemos la última de este grupo ok aquí tenemos ya 3 mira 1 2 y 3 y aquí las otras tres separadas por estas por estos dos puntos veste aquí haremos ahora las otras 2 amigos y aquí terminamos los cuatro grupos ves aquí tenemos cuatro grupos se formará una cruz ves una cruz se formará y vamos a unir aquí a la primera cadeneta que hicimos de tres ahí vamos a unir este grupo con este y vamos a unir buscamos aquí en el primero que es este aquí arriba por aquí arriba mientras la aguja y vamos a ir a hacer un punto deslizado giras hacia atrás y hacia acá y ahí ya queda unido y nos queda el cuadrado ves tú lo arreglas un poco ves aquí te queda el cuadrado y la cruz que te dije ves la cruz tienes que asegurarte de separar aquí los grupos porque eso es lo que te va a dar la forma del cuadrado y vamos a seguir tejiendo amigos para subir antes hicimos tres puntos hacia arriba siempre será así vamos a hacer igual aquí 3 y ahora de ahora en adelante trabajaremos en estos agujeros que se nos forman en las esquinas sí donde se separan los grupos entonces vamos a ir directamente hacia allá tomamos hilo metemos en el agujero en el primer en la primera esquina en el agujero de la primera esquina y hacemos la primera vareta igual que antes ahí haremos 3 ahí nos quedan las primeras tres y en las esquinas vamos a hacer dos grupos en las esquinas trabajaremos con dos grupos de tres sí para poder dar la vuelta ahora aquí y poder formar la esquina del cuadrado entonces que hay que hacíamos antes separábamos un grupo de otro con dos puntos pues aquí haremos lo mismo uno y dos bueno pues ahora metemos igual tomamos hilo metemos aquí y hacemos las otras tres y aquí tenemos ya los dos grupos que hicimos de tres veces que se ha formado aquí esta esquina para poder seguir formando lo que es el cuadrado giramos el trabajo así y la próxima esquina está aquí ves pues ahí haremos lo mismo nos vamos a ir hacia allá nos vamos hacia allá tomamos hilo introducimos aquí y hacemos lo mismo dos grupos de tres varetas separadas por dos puntos para formar nuestra esquina para formar nuestra esquina aquí tenemos las primeras tres separamos con dos puntos y hacemos las otras tres y hacemos las otras tres y y ya aquí tenemos los dos grupos hechos nos vamos a ir al siguiente que es aquí si hacemos lo mismo nos vamos aquí igual vamos aquí a formar nuestras varetas aquí tenemos la otra esquina formada ves y bueno pues estamos llegando ya a darle la vuelta nuestra segunda vuelta sí y bueno pues vamos a observamos el tejido ves aquí tenemos este punto aquí aquí y ahí vamos a ir ahora cogemos hilo y nos venimos aquí introducimos y hacemos ahí igual y para hacer la esquina subimos dos y aquí vamos vamos a hacer dos varetas solamente y aquí vamos a hacer dos varetas solamente y entonces hemos hecho dos aquí porque este fue el punto que hicimos ante los tres entonces esa es una vareta entonces ya no hay aquí no hay que hacer tres y lo que haremos aquí es unirla ves unirla aquí hay uno dos y dos y dos puntos y tres tres veces entonces la uniremos aquí donde inicia la tercera o la primera si la miras de este este otro ángulo y haces este punto deslizado ahí y ya hemos unido tú tienes que cerciorarte de que siempre hayan tres varetas separadas por dos puntos para que se te vaya formando el cuadrado sí y bueno pues ya aquí hemos hecho la segunda y así sucesivamente harás el cuadrado del tamaño que desees siempre haciendo respetando los puntos cada vez que vayas subiendo pues se van a ir abriendo más se van a ir abriendo más puntos y bueno pues en los puntos del centro no de las esquinas ahí solamente harás tres varetas solamente tienes que hacer hay tres varetas sí pero en las esquinas tienes que hacer dos grupos de de tres y tres bueno te lo he recalcado ya y bueno pues aquí como puedes ver aquí el punto ha terminado aquí en el justo aquí encima y hay que coger para que se afiance ahí él coges así y haces este punto ahí deslizado y ahí ya está afianzado es no se te no se te va a abrir ahí te puede ocurrir que justo termines donde está un agujero y bueno pues ahora vamos a subir vamos a subir con tres puntos acuérdate siempre subirás con tres puntos ahora vamos a subir ahí con tres puntos para que veas lo que te decía de los para que vea lo de los agujeros centrales vamos a hacer tres y ya así sucesivamente haces los el tamaño que desees aquí tengo tres cojo aquí me voy a la esquina y que hago en la esquina pues lo mismo dos grupos de tres varetas separada por dos puntos tenemos esta primera esquina y aquí tenemos el primer punto que te dije central aquí nada más haremos tres varetas y aquí nada más tres pero ahora aquí en la esquina si haremos los dos grupos así y aquí tenemos uno central ves y vamos aquí a la esquina y hacemos ahí nuestros dos grupos y ahí tenemos tres ves así y venimos a esta esquina ya estamos llegando a completar la última vuelta de arriba bueno yo necesito que sea más grande mi cuadrado para mi trabajo que voy a hacer y aquí encontramos otra en el centro amigos y aquí vamos a hacer solamente dos porque porque estamos aquí en la vareta que subimos tres de acuerdas antes para poder subir aquí está y esta es una vareta así que aquí solamente tejeremos dos y ya llegamos aquí entonces donde lo vamos a unir pues en el inicio de este grupo de tres ves porque éste lo vamos a traer para acá entonces metemos aquí en el primero la primera vareta y y traes hacia atrás con un punto deslizado y ahí ya te queda el cuadrado ves así se ve un cuadradito mira que lindo ves como queda en la como queda la cruz aquí tienes que fijarte bien que siempre tengas los las varetas las cantidades porque si no no se te va a formar el cuadrado bien y amigos mirar así es el tamaño que yo quiero que queden mis cuadrados para mi trabajo que voy a hacer y bueno mide 13 por 13 así que ya sabes este bueno pues le faltaría como otra vuelta creo yo para que llegara a hacer o sea serían cuatro vueltas más o menos para llegar aquí y amigos le di la otra vuelta como te había dicho que yo no necesitaba un poquito más grande que el que te enseñe y bueno pues así queda ves así queda y para terminar aquí vamos a cortar el hilo ah ya queda mi cuadrado listo para lo que necesito y amigos muchísimas gracias por haber estado conmigo una semana más cuéntame qué tal te ha parecido el tutorial si lo vas a poner en práctica que te gustaría realizar con estos cuadrados tan bonitos bien acuérdate que tienes que cerciorarte de que todos los puntos estén así de tres sí y bueno pues mira qué lindo es es muy bonito muy fácil de hacer y nada espero que te haya gustado por favor si te ha gustado regálame un me gusta comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho te dejo muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo si dios quiere hasta la próxima bye mucha mucha fuerza y